Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. En el partido entre Chile y Uruguay, válido por la última fecha del grupo C de la Copa América Brasil 2019, un aficionado ingresó al terreno de juego en el minuto 28 de la segunda parte. El hincha, que llevaba una bandera argentina con un mensaje escrito, burló la seguridad y logró correr por varios segundos en la cancha. Sin embargo, el jugador chileno Gonzalo Jara fue el encargado de ponerle fin a la aventura del simpatizante con una patada que lo derribó. Finalmente, los guardias de seguridad retiraron al invasor, pero los jugadores uruguayos corrieron a protestarle al árbitro debido a que, según el reglamento, ningún jugador puede agredir físicamente a un contrincante, miembro del cuerpo técnico, árbitro o aficionado ya que recibirá tarjeta roja. Sin embargo, el juez central no sancionó al deportista. A pesar de esto, la Colmebol podría sancionar a Jara con dos fechas sin jugar si el reglamento es aplicado. ¿Crees que lo que hizo Gonzalo Jara fue lo correcto? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.